Música Uno de los equipos pioneros dentro de la liga de fútbol rápido sobre Pasto de Ranchito de Papantla regresa a la actividad, el Deportivo Farmacia San José fue uno de los equipos fundadores dentro de la misma y teniendo actividad en esta liga más de 10 años en varias categorías Hace aproximadamente 5 años este plantel retiró sus equipos de esta liga de fútbol rápido para poder reestructurar su club y regresar con más fuerza Es el regreso de uno como persona a esta cancha pero tenemos en otras ligas participación activa esperando poder apoyar al equipo aquí de las muchachas Sí, inicialmente fuimos de nombre Corinthians, ahorita el nombre oficial es Deportivo San José y patrocinado por la Farmacia San José pues se da la fusión Aquí de inicio sería femenil, posteriormente veríamos la opción de ir a infantil que es lo que nos gusta apoyar a la niñez Cabe mencionar que este plantel hizo cosas grandes en esta importante liga y ya planean regresar a sus inicios tomando en cuenta la propuesta de las categorías menores y los torneos que se avecinan para estas dentro de esta liga de fútbol rápido sobre Pasto en Papantla donde apoyarán a los equipos infantiles de bajos recursos para fomentar el deporte nuevamente en este municipio y evitar que los niños caigan en los malos vicios de la sociedad Ed González, Pasión Deportiva ¡Gracias!